Yo me llamo Leonel de Fabio Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida al beso Y junto al mar la fiebre Que me lleva a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la playa Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Como no recordarla Si en cada primavera Si llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Leonardo Fabio Muchas gracias A los maravillosos músicos Y eso es Y Dios ¡Gracias!